En exclusivo aquí, empezando aquí el rollo del video del año, ¿sabes? Saludos, escuchones, aquí estamos grabando La Borda en Phoenix, Arizona con el compa Candy. ¿Va a quedar caliente? Sí, sí, voy a llamar. ¿Vale a la Borda? 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 Pásenle para acá. Pa' que le soy bueno, le dije sereno y bajando mi cuerno con pocas palabras, ¿quién hay que matar? Usted va a encargarse, deberá ejecutar, alguien me estorba para trabajar. Al lado de mi jefe le dije sonriente, sin imaginarme que era mi familia la que iba a trozar. Llegué, bajé el rifle y ubiqué el lugar, me avienté uno de cruz para relajar. Al ver a la gente con hambre de muerte, se tome un 50 de esos que se activan para destrozar. Adelante, chavalón. 7-7, señor. 7-7, ya cayó la presa. Asegúremelo, compa. Vaya y revientenle la cabeza. Asegúremelo.